hemos escuchado como en el evangelio las personas buscan a Dios, buscan a los mensajeros de Dios y hacen esta pregunta, ¿qué debemos hacer para poder ir al cielo? ¿Qué debemos hacer para ser feliz? ¿Qué debemos hacer para sentirnos bien? ¿Qué debemos hacer para que nuestra vida de los frutos esperados? Y entonces, Juan el Bautista dice, ustedes tienen que ser justos. Le responde a unos quien tenga dos túnicas, que comparta una. Le preguntan los soldados, ¿y nosotros? Y él le dice, no extorsione. Y así sucesivamente, la palabra de Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Pero tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Y en ese ¿qué debo de hacer? Debe incluir nuestra buena disposición. Porque si solo nos damos cuenta de lo que debemos hacer y no lo hacemos, entonces nos quedamos como aquel que escucha la palabra, dice el Señor, que se aparece como aquel que construye sobre arena. Vienen los fuertes vientos y destruye esa casa. Hermanos, si nosotros queremos estar en esa nueva vida que el Señor nos da a través de su gracia, tenemos que estar siempre dispuestos a ir mejorando día a día, nuestra amistad con Dios no debe ser estable, es decir, no debe de ser rígida, sino más bien cada día más dinámica, cada día amar más al Señor. Decíamos, Señor Romero, si uno vive un cristianismo que es muy bueno, pero que no encaja con nuestro tiempo, que no denuncia las injusticias, que no proclama el reino de Dios con valentía, que no rechaza el pecado de los hombres, que consiste por estar bien con ciertas clases, los pecados de esas clases no están cumpliendo su deber, está pecando, está traicionando su misión. Entonces, significa, hermanos, que nosotros no tenemos que traicionar nuestra misión. Tenemos que forzarnos por ser cada día más justos. También decía Monseñor Romero, la iglesia está puesta para convertir a los hombres, no para decirles que está bien todo lo que hacen. Y por eso, naturalmente, cae mal. Pero nosotros, hermanos, no esperemos que nos digan. No espere que su hijo le diga, mamá, debes corregirte. No espere que su hijo le diga, papá, no deberías hacer eso. Usted ya sabe. De modo personal, hay que levantarse, ser consciente, que debemos llevar una vida de santidad, una vida en la que podamos compartir con los demás. Una vida en la que veamos no solamente nuestra propia superación, sino que también veamos cómo ayudar al hermano. Dios quiere llenarnos de júbilo. Dios quiere llenarnos de su fuerza, de su poder. Pero si nosotros no resistimos y no queremos salir del pecado. Si nosotros no resistimos y no queremos salir del egoísmo. Si nosotros no resistimos y no queremos salir de la comodidad, donde nos conformamos solo con la misa dominical y una confesión allá de vez en cuando, cuando puedo al mes o a los dos meses y pienso que con eso ya es suficiente. Entonces, hermanos, la iglesia se hace cada día más tibia. Y ahora estamos en el año de la misericordia. Misericordia, su misma palabra, nos lleva a una acción en favor de los demás. A sentir esa miseria que los demás tienen y yo poder ayudarles y poder verles como mi propia necesidad. Que con nuestro cambio de vida, que con nuestro cambio de actitud, podamos ser para los demás esa respuesta que ellos quieren ver. Como dice el salmista, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Que nosotros seamos esos instrumentos de Dios para poder ayudar, para poder salvar, para poder levantar el ánimo, levantar la fe de aquellos que en este momento no conocen a Dios. Hermanos, son muchos los que no vienen a la iglesia. Son muchos los que en este tiempo se dejan enredar por lo que ofrece el mundo, por lo que ofrece la carne. Y si nosotros los que venimos a la iglesia no anunciamos la buena noticia, no anunciamos una nueva vida que el Señor quiere darnos para sacarnos de esos vacíos, para sacarnos de esa vida sin fruto, para sacarnos de esa vida en la que no nos sentimos bien, si nosotros no hacemos eso, entonces ellos no podrán verse liberados. Si Moisés no hubiera sido instrumento de Dios, Israel no hubiera salido de esa esclavitud. Si usted no se anima a esforzarse un poco más, a sacrificar un poco más su comodidad, si es que pueda tener un poco, si usted no se anima a sacrificar más su tiempo, entonces significa que nuestra sociedad no va a cambiar. Porque cuando hablamos de una transformación, de una conversión, siempre pensamos que la conversión es para los demás, que nosotros estamos viviendo de modo excelente, porque venimos a misa, porque nos confesamos y porque comulgamos. Hermanos, además de estas acciones tan importantes como es la confesión y la comunión dominical, además de esta buena disposición de venir a la iglesia, necesitamos también estar dispuestos a ser los instrumentos de Dios, a ser artífices, decía el Papa, artífices de misericordia, artífices de misericordia, instrumentos de Dios, instrumentos vivos de Dios. Y saben, la mayor felicidad en este tiempo de Navidad no es darse una buena comida con un pavo, con una gallina, con un gallo, lo que puedan comer en Navidad, no es eso. Y también no es de modo egoísta estar juntos. Creo que la mayor felicidad en la Navidad es dar felicidad al que está triste. Puede hacer que el que está triste viva en tu propia casa. Entonces debes darle un espacio, debes darle ese tiempo que necesita para que él descubra en tu persona a ese Dios vivo que viene a liberarnos. A ese Dios vivo que nos dice a través de su palabra, alégrense siempre en el Señor, como dice la segunda lectura, Filipenses capítulo cuatro. Alégrense siempre en el Señor, alégrense, pero dice en el Señor. Alegrarse en el Señor no significa alegrarse con grandes cenas o con almuerzos navideños. Alegrarse en el Señor significa sentir la alegría que siente Dios cuando consuela al necesitado. Entonces nosotros busquemos ser esos instrumentos de Dios y cuando nosotros consolemos al triste, cuando nosotros ayudemos al que necesita, entonces vamos a darnos esa gran felicidad que el Señor quiere que experimentemos, ser esos instrumentos del Señor. La Virgen nos ayude a conquistar esa auténtica alegría que consiste no en buscar llenar, llenar mi cuerpo o mi egoísmo, satisfacer mi egoísmo, sino más bien olvidarme de mí y entregarme a los demás, con el deseo de que los demás estén bien. Y cuando ellos estén bien, yo voy a estar muchísimo mejor, yo voy a estar más que bien, porque voy a sentirme útil, voy a sentirme instrumento de ese Dios que quiere salvar a todos y que todos conozcan a los hijos auténticos que sirven, que aman a Dios y al prójimo. Que así sea.